Muchísimas gracias Fernando por acompañarnos en esta tarde junto a todo el equipo de PAMI Río Cuarto y General Cabrera. Muchas gracias querida Elsa por recibirnos en el Centro de Jubilados de General de ESA, a toda la Comisión Directiva, a Liliana, a todo el equipo que aquí trabaja y que lo tiene tan lindo este centro y que a lo largo del mes transcurren aproximadamente más de 400 personas, más de 400 adultos mayores que realizan distintas actividades recreativas, tienen atención específica en cuanto a kinesiología, odontológica, la verdad que tiene un funcionamiento en sí mismo y que para nosotros es parte de la agenda de trabajo. Quiero agradecerle también al equipo del área de adulto mayor que hoy está presente y que trabaja permanentemente con asiento en este Centro de Jubilados por acompañarnos, agradecerle a todos los adultos mayores que hoy están aquí presentes porque es también una muestra, Fernando, de la necesidad de poder acercarles una solución que comienza por evitar un viaje. La verdad que desde allí en adelante, más allá de la excelente predisposición que tiene el personal de PAMI, en general Cabrera, en Río Cuarto y en cada uno de los lugares donde nuestros adultos mayores se dirigen, siempre poder hacerlo en casa, en su ciudad, es más que bienvenido. Y por eso creo que todos trabajamos y todos los que estamos aquí vamos a concordar en que esta es una gestión importante, es una gestión que viene a complementar el día a día del adulto mayor y que sobre todas las cosas brinda soluciones a una necesidad que está más a la vista, que si bien el PAMI se ha digitalizado en su gran mayoría y ha tenido avances notorios, la brecha digital que es intergeneracional hace que todavía requiera de esa atención personalizada y que con este convenio es un poco lo que buscamos. Yo simplemente quería expresar mi gratitud a todas las personas que trabajan y trabajan día a día por los adultos mayores en general de ESA, a quienes nos acompañaron para llegar a esta gestión y a que esta oficina se lleve adelante, al apoyo permanente de cada uno de los familiares que hacen que el adulto mayor viva activamente en nuestra ciudad y que día a día lo acompaña en la participación de toda esta agenda de trabajo y de esfuerzo que desde el centro de jubilados, desde el hospital, desde las clínicas, pero sobre todo desde el área de adulto mayor se genera para poder hacerlos partícipes y protagonistas. Cuando ayer me contaba la comisión que son más de 400 los adultos mayores que se llegan hasta aquí, me ponía muy contento porque eso también refleja que tenemos un universo enorme para trabajar, tenemos más de 2.000 adultos mayores en general de ESA. Entonces este centro tiene que llegar a todos y tenemos que hacerlo entre todos juntos. Y PAMI hoy es una de las tantas soluciones más que se vienen a gestionar. La posibilidad de acercar soluciones que de pronto eviten ese viaje y esa espera en una oficina hace ya que sea más fácil y que ese día sea más útil. Y sobre todo también ahorra costos, que es muy importante en la vida de todas las personas y más en el adulto mayor. Así que solo poder expresarle mi gratitud, Fernando, a todas las autoridades de PAMI, a Gabriela Esteves por su apoyo como diputada nacional, a Martín Toceli, a Gastón Tomatis, que hoy nos están acompañando, que son intendentes, colegas, y que entienden de la necesidad que tenemos todos los intendentes de gestionar todos los días un poquito más para nuestras ciudades. Y poder comprometernos a que esta oficina cada día tome más cuerpo, que podamos acercar todas las soluciones posibles y las que no, que podamos levantar el teléfono y hacer puente con la delegación, con la agencia, para poder tener una respuesta rápida, que en definitiva es lo que buscamos. Recién Fernando me decía, tanto el PAMI en las dos ciudades como General Dessa tienen la robustez suficiente administrativa para poder brindar las soluciones que el adulto mayor requiera. Bien, manos a la obra, vamos a ponernos a trabajar a partir ya de la semana próxima para que esto sea una realidad y para que estas oficinas y todo este centro de jubilados se poble cada día más de todos los adultos mayores de General Dessa y de la región. Tengan ustedes buenas tardes, gracias Fer, gracias a todos y que tengan y pasen un hermoso día.